Por sequía en más de 40 municipios de San Luis Potosí, el gobierno del estado insiste en que se emita una declaratoria de emergencia por parte de la federación. Así lo mencionó el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez. Se está presentando ya ese documento en la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde lo que se busca es que se emita una declaratoria de desastre natural para 43 municipios del estado de San Luis Potosí. De esa manera, abordó los problemas que se han generado a partir de ello en la mayoría de las demarcaciones potosinas. 15 de ellos por presentar una sequía excepcional, 28 por presentar una sequía extrema, que ha puesto en peligro las cosechas, las producciones, sobre todo en materia ganadera y agrícola de San Luis Potosí. Según el funcionario, San Luis Potosí es la primera entidad que solicita dicha declaratoria a nivel nacional. Esperamos que se escuche esta petición en la federación. Es el primer estado que lo hace, a pesar de que en gran parte del país, como te lo mencioné hace un instante, está este tema de la sequía muy fuerte, de tal forma que va a ser un precedente muy importante. Y bueno, esperemos que la federación se solidarice con el pueblo potosino. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.